No, yo no voy a colegio Voy a la escuela Puro tacón Una brocheta Como que ya me veo aburrida Una brocheta La brocheta Aquí no se mandan besos ¿Puedes decir Oni-chan? No Creo que no Tampoco se dice Oni-chan ¿Cómo dice la dana? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo leí Pero no lo dije así como es Y yo leí Anda con los besos Hola Ve yo me de aquí ¿Eh? No sé, ahí dice ¿Qué dijeron? A ver, está en inglés Chalo, ¿cómo se llama eso? Es que son las iniciales Gracias por las rositas Tiradores ¿Cómo que se oscureció la pantalla? No veo No veo yo, eh Comentarios ni nada Porque estas lentes están bien oscuros ¿Qué onda, linda? ¿Qué onda, linda? ¿Qué onda, linda? No hace la cabeza a la vez ¿Qué? ¿Eh? Medio hambre, ¿sabes? ¿Qué va a echar a la güerita? ¿Qué onda, linda? ¿Qué onda, linda? Con reptadín No escuchamos eso Ya me he chinado ¿Qué onda, linda? ¿Tienes orígenes africanas? no sé por qué la raíz negra. ¿En qué lo tiraron pedo? ¿Raíz qué? ¿Negra? En qué lo tiraron pedo. Tu fundillo. Pobre. Pobre. Pobre los pedos deben oler a rosas. Eso es mentirosa que los tuyos. Bueno, mejor me cayó. No voy a divulgar nada. Aquí es perdón, entonces no vale. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Dice, ¿cómo te crees? Leves, ayúdenos a cumplir el objetivo del live, please. ¿Qué dijo? Please, please. Sí se puede ir. Sí se puede ir. ¿Qué dice? Sabe. ¿Y por qué no lo que haces? ¿Doce? Toma. ¿Lo que dice acá? Que tienes lindo el fundillo. Ah, ya sabía yo. Lo que boca me estoy diciendo. Se me ve la cara larga de aquí así. Te la hoja de aquí porque agarro el teléfono así. Pues es que no manches. No me puedes cuidar cinco segundos porque ya lo quedas aquí. Miren, esta carita. Mi hija es amalia-jiménez.com. Amalia Jiménez. Ahí hay fotos. Y el de la Kim, pues Kim Quesada. No le hace, no le hace qué. Tienes la nariz bien helada. Tienes la nariz bien helada. Te sacaba el agua toda la febre. Vamos, ahí está. No hacemos live allí. No me dé caso de ver, no. Concha Gerardo, gracias por la concha de no sé qué. Es que no viene completo el nombre. No se traducido. La traducción de este comentario no está disponible. No, pues no se puede. No, pues no puedo leer qué dice ahí. Y al que no le gusta que se vaya. Se vaya, bitch. Fuera que yo moraya. Que voy toda la de tu atrás. Manden un saludo antes de que sean famosas. A ver, manden un saludo. Un saludo para todos los que están aquí porque no sé. Yo no puedo, no veo, no veo, no puedo decir nombres. Perrito, perrito, perrito. No veo, no veo. No se puede. Escuchen mi canción. Acá no veo. No puedo ver. Ay, no. Ay, no, no, no. Ya me atalanté con los lentes, la verdad. Es casada la rubia, sí. No, mentira, no está casada. Estoy comprometida. Vi que lo le hice. Estoy casada y yo ni sabía. ¿Y tú? ¿Qué? No se puede introducir. A ver si está... Está sudando. No, porque está aire prendido y ya se viene helado y tengo la nariz helada. Doble G, gracias por, por la rosita. Y no se vio. Ay, no sé cómo se le hizo, pero gracias por el cuarto, quiéreme. Ay, no se ve los tratando, hombre. No importa. Ay, parece un punto. Qué raro, gracias por la rosita. Ay, pues... Las rositas. Dice, baila chica. No, aquí no. Es hora de bailar. Arrebata. Se ve. La tengo helada. Tiene helada. Tiene helada. Aquí no. Opina foto. Es que no se ve bien aquí. No, no podemos hablar de este... ¿Cómo se dice? Quiere helada. Opinando. No puedo. Pero si ya bailó y qué buen baile. ¿Quién bailó? Yo no. No me voy a decirte. No me voy a decirte. No puedo. Con las mismas decisiones. Pa' que te mueres. A Katy. Me veo con Donnie. Arrebata. Me veo. Encienda a la muchacha de azul. O guión. En un verde o aro. A-R-U-E-L-I-C-U. Toda la ropa es traza. No te quites porque estás todo atrás. es que se me hace la cara no se cayó es que fue es que fue el de ella, Kim Quesada el Instagram, Kim Quesada Kim Quesada ¿por qué dicen? besos tu amiga ¿es Kim Quesada o Kim Quesada? mi perfil, ahí está mi perfil ahí está mi perfil es que como que no sale, ¿sabes? sí, lo tengo ahí puesto que ni digan nada también te dije no te quedas porque sale todo atrás ay, bueno, te monté tú aquí tú bailes a casa entonces tú me pares a moverte ah, pues ahí quedaste sí, pero, o sea te bajas la cara no te vas a estar ¿cómo te vas a hacer? ¿cómo te vas a hacer? ándale ya se está 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 hiciste para allá para no verte según y te dice todo porque lo moví ay, no los jóvenes my towers baby Aaron, gracias por la rosita no critiquen mi no soy de esas y yo abriendo todo los cicotes diciéndole así y tú y cuando dijiste ándale Gerardo, gracias por las rositas ay, quita tu junio te tiraste qué bendición instagram kim quesada y amalia jiménez punto punto ella pues es esa canción no te estoy haciendo azotas no te estoy haciendo azotas tiene que traer un chumito porque sea bonito yo porque igual que tú aquí quiere salir a mi me amarracé el cabrillo ahí vas ahí vas y desacomodas el teléfono ya ni supiste cómo así y es que aquí miren se me hace la cara así eso qué el toritito el toritito se me hace la cara la aliquida ¿qué hiciste? se me ha bien curado eso ahí déjese me toca el fundillo me toca ahí qué curado